Hola comandos, en esta ocasión vamos a recargar para obtener esa nueva pared y bueno, el accesorio de la mandíbula que está bastante épico por 500 diamantes les voy a explicar cómo la van a poder obtener ustedes sin recargar diamantes ustedes la van a obtener fácil así que antes de comenzar te invito a que te suscribas y active la campana de notificaciones si no la has hecho y recuerda dejar un gran like y comenta tu idea crack porque vamos a tener varios ganadores de recargas de diamantes así como voy a recargar ahorita, les voy a recargar a las personas que ganen en este sorteo listo cracks, entonces como pueden observar tenemos 3945 diamantes acá vamos a eventos, recarga, por acá está recárgame evento, recarga de aniversario, esta mandíbula que es por 500 diamantes también entonces vamos a obtener dos premios por tan solo una recarga y acá está la pared glut así que vamos a pago store a completar esto y así van a obtener los diamantes las personas que ganen vamos a tener varios ganadores bueno, acá coloco mi ID listo llenamos esto, autobús, autobús, esto ingresamos al sistema y vamos a cargar que equivalen a 5 dólares los 520 diamantes y bueno, yo no he recargado para obtener la recompensa nos van a dar el doble serían 1000 diamantes más de 1000 casi 1100 diamantes nos darían por los 500 diamantes vamos a proceder al pago esperamos un momento cracks y bueno, esta parte acá yo uso el método de Paypal si ustedes no saben cómo obtener saldo para Paypal es muy fácil yo ya subí un video de cómo pueden recargar diamantes a Free Fire mediante Paypal sin gastar dinero vamos a obtener con una aplicación varios premios para Paypal y así canjeamos el dinero acá esta parte la tapo porque ya son datos personales cracks y listo cracks ya llenamos esta información ya se hizo la transacción exitosamente así que ahora vamos a ingresar al juego y vamos a ver nuestros diamantes teníamos 3945 ahora tenemos que esperar vamos a volver a entrar al juego a ver qué ocurrió y bueno cracks volvemos a iniciar sesión acá en el juego y como pueden observar ya tenemos 5037 diamantes ahí vamos a reclamar esto vamos a reclamar este man listo y bueno ahora vamos a ir a reclamar nuestra pared así le van a estar llegando a los ganadores vean esto cracks vamos a ver por acá bien ahora la pared glue vamos a obtener acá y la pared la famosa pared glue vean esto histeria y vamos por acá colección vamos a equiparla vean por acá tenemos estas paredes vamos a equiparla aunque esta tampoco es que tenga mucha diferencia prefiero esta esta entre estas están mejores esta es lo mismo que esta lo único que cambia es el color vean la misma vaina pero bueno cracks ya la tenemos y vamos a colocarle al personaje este accesorio oh shit el accesorio esta bastante elegante vean como queda así que buena suerte a todos ustedes cracks y nos vemos en una próxima ocasión chao chao